Y luego está esta asquerosidad, o sea, puta madre, esto es la tradición de 10 de muertos, esta es, está la gente aquí comiendo, de hecho no hay nadie, ¿quién chingado va a comer al lado del basurero? El problema, me han dicho los huaqueños que es grave, tienen un mes que nadie viene a sacar la basura de la calle, estamos en el Zócalo de Huaca, hay turistas, hay turistas de todo el mundo que pagan impuestos con el pinche aeropuerto, le pagan impuestos al gobierno para que vengan y te, esta madre, no mames, o sea, miren, mis compadres de la basura, ni siquiera están trabajando, hay que resolver esto, ¿cómo se resuelve? Es muy sencillo, ok, cerraron el basurero, está lleno, no me interesa, esta basura tiene que ir a otro lugar, tienen el dinero para hacerlo, ¿por qué no lo hacen? Porque les faltan, como siempre, los huelos para estar trabajando, dinero lo tienen, yo les doy dinero, ellos les dan dinero, todos les damos dinero, para estar así, ojalá que lo resuelvan los huaqueños y Huaca no merece esto. Yo me esperaba al Cempachuchis cayendo del cielo, fuentes de mezcal y me encuentro con esta mamada, no, no, no mames, por favor, por favor, quiten esto, pero ya, para los huaqueños, saludos. ¡Gracias!